Bohemios tenía que jugar como local un partido trascendente ante Estocolmo pensando en lo que pueden llegar a ser las semifinales. Y ganó, y no solo eso, sino también que festejó por un fallo que se laudó durante el partido mismo, que le quitó dos puntos al conjunto de Tabaré y que a su vez también le dio partido el partido ante Montevideo. De esta forma, con el resultado de esta noche, termina prácticamente clasificando a semifinales. Un equipo que fue muy superior a su rival ya desde el primer cuarto con un muy buen debut del extranjero Lance Williams, que terminó siendo una de las grandes figuras del conjunto del limarrón que estuvo también en la conducción por parte de Martín Perdomo y con lo que hizo también Germán Contizas los puntos más altos en este partido que ya quebró cuando se iba la primera mitad. Después terminó llevando con lo de juego interno, con lo que hizo Tortajada, los puntos al máximo, llegando a sacar hasta más de 30 unidades a lo largo de la segunda mitad. Ganó Bohemios y de esta forma le abre dos puntos de diferencia a Estocolmo, restando tres partidos por jugar y de esta forma prácticamente asegura su lugar en las semifinales buscando uno de los tres ascensos a la Liga Uruguaya 2017.